Buenas tardes mi gente, sean bienvenidos aquí al canal de Tito el Guanaco. En esta tarde pues mi gente, espero que se encuentren muy bien, descansando, trabajando, pero que Dios los esté bendiciendo. Nosotros en este momento vamos camino al veterinario. Vamos camino al veterinario porque llevamos el bebé atrás. Chémana, levanta la cabeza que te vean, mijo. Lo llevamos al veterinario porque, como les dije, que era una uña que se le había arrancado. Y sí, fue la uña del dedo chiquito de la pata, pero viéndolo bien, revisándolo, creo que también fue el dedito chiquito. No sé si es que está zafado o es que se le estilló o algo, pero como no me gustan las sorpresas ni estar adivinando, mejor he decidido llevarlo al veterinario. Así es que aquí llevamos al muchacho, al veterinario, para ver qué los dicen. Así es que ahí lo llevamos porque, pues no puede poner su patita y por eso, pues llevamos a, vamos a verlo. Así es que aquí vamos, mi gente. Gente, ya como puedan ver, ya traemos el perro al veterinario. Así es, vete. Y no pone nada el piecito. Bueno, mi gente, como puedan ver, el paciente está esperando. Me está esperando aquí para que vengan a revisarlo. Así es que aquí está, miren. ¿Va a Gemini que está esperando? ¿Sí? Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué los dicen que tiene el paciente. Está frío aquí. Usted me escuchó bien raro, ¿verdad? Porque es que estoy aburrido porque estoy esperando el Gemini. Lo van a inyectar, le van a poner una inyección para, para el dolor, me dijeron. Y le van a dar medicina, ¿cuántos hermanos? Bueno, 28 de abril, te dijeron que hay una data. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Que es eso, uh-uh. Sí. No, eso tiene que ser bien. Pues lo bueno es que ya trajimos el Gemini y que, y que lo pusieron revisar, ¿verdad? Uh-huh. Lo que no voy a enseñar es lo que coja. Ya deja eso. Lo que no voy a enseñar es lo que me coja. Ya déjalo. Bueno, ojalá que, que Gemini ya se ponga bien. Ojalá que ya ahora, pues, no patogen mucho porque le van a poner una inyección. Se supone que para quitar el dolor. Así es que, esperando de que, de que se mejore. Porque si no, se mejora creo en una semana o algo así me dijeron. Sí, sí, en una semana. En una semana tenemos que traerlo al dolor, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así es que, espero que se mejore para que no lo, no lo traigamos de regreso. Uh, pero yo pienso que así, que ya se va a mejorar. Porque con esa medicina que le van a dar para el dolor, pues, tiene que mejorar y más inyección. Ahora venimos saliendo con el perrito, como pueden ver, desde para allá, mirad como lo dejaron vendadito. Ahora lo tenemos vendadito. Ahora lo tenemos vendadito porque, no me escuchan, pero, miraron que estaba un poquito estillado del, del dedito chiquito. Estaba un poquito así, es que va vendado. Lo dieron en línea, todo. Pero aquí lo llevamos. Este llaman. Miren, miren. Ahí no le trata. Aquí vamos. Ojalá que pronto se ponga bien. Vamos a subirlo a la patineta para... Ok. Ok. Bueno, Gemini. Gemini. Arriba. Dale. Ok. Hay que cargar al bebé porque llenó. Bueno. Lay down, Gemini. Vámonos. Ok. Bueno. Entonces, ya ahorita lo despedimos. Vamos a ir. Ahí lo llaman en el carro. Entonces, bendiciones. Bueno, mi gente. Aquí vamos. Aquí vamos ya. De camino. Nos tardamos como unas... Como unas tres, cuatro horas. Porque le hicieron muchos exámenes. Así es que... Pero lo bueno es que... Pues... Ya vamos. Ah... Pobrecito que... Pues dijo la veterinaria de que le dolía mucho. Le dieron... Le dieron... Le pusieron unas inyecciones y... Y le dieron dos diferentes pastillas para el dolor. Y para que sane pronto... Pues... Lo que tenía es que el dedito chiquito... Al parecer lo tiene estillado. O sea, que como les decía, no es solo la... No es solo la uña, sino de que también el dedito. O sea, supongo que cuando se quiso parar... Pues se recargó todo el tiempo... Todo el peso de él. En el dedito. Y ahí es donde se comen... Se... Se lastimó pues. Pero que bien. Ya vamos aquí. Y... Lo más malo es lo que los cobraron. Hmm... Ah... Yemani... ¿Tú sabes cuánto los cobraron o no? Ey... Bueno, así pues uno demuestra que los quiere los perritos, ¿no? ¿No? Usted hubiera pagado lo que pagamos, ¿no? Sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, está bien Y todo por el yemen Pues si es que el yemen parece niño, por eso Por eso está bien Pero lo bueno es que Se va a poner bien Así es que no importa pagar lo que se paga Pero O sea, que se ponga bien el perrito, ¿no crees? Sí Porque sufre mucho con ese dolor Pero nosotros ahorita Moríamos de la madre Y la verdad que andamos una gran hambre Porque no hemos cenado Y como yo nada más llegué del trabajo Y los venimos acá Y mi hija me estaba esperando Porque ella me estaba diciendo Papi, necesitamos llevar el perro al veterinario Necesitamos llevarlo Y ni hemos comido Andamos con una gran hambre Bueno, yo ando hambre Sí Sí, así es que no hemos comido Pero lo bueno es que Ya ahorita pues yemen ahí va vendado Le vendaron la patita Le lo inyectaron Y le llevamos medicina A ver las pastillas que le dieron Mira Una Y la otra Ahora sí va a tomar pastillas el yemen ahí Miren Así es que Muchas salchichas Muchas salchichas Le tenemos que dar con las pastillas Para que las comas Bueno Ahora después de todo esto Que le dieron la medicina Nada más le dijeron que En cinco días Que regresemos otra vez al hospital Porque quieren revisar Como Como la medicina Está trabajando En Gemini Así es que Tenemos que regresarlo De nuevo En cinco días Y así pues Para estar seguro De que todo va bien Que se está recuperando Pues O sea Vamos a hacer eso Con mucho gusto Claro Para que el perro Se ponga Muy bien Así es que Muchas gracias a ustedes Por Por venir con nosotros Y Demostrarles ese cariño A O sea Por medio de la vista Por medio de los De los likes Por medio de los comentarios Muchísimas gracias A todos ustedes Y espero que Que siempre sigan así Porque Somos una gran familia ya Muchísimas gracias Por todo eso Que Dios los bendiga Que Dios los ayude A A seguir adelante En el trabajo Que les de bastante energía Para trabajar Y los que no trabajan Pues Que Dios también los bendiga Así es que Bueno mi gente Entonces Los vemos en el próximo video Y Hasta pronto